Damas y caballeros, presentamos a la primera banda de rock and roll del insimilizado mundo carácter, Nicolás, Midyagas y la Roca. No es el amor, el destino fue, quien preparó esto para mí, no hay en la vida un sentido si el sueño no es regal. El sueño eres tú, jamás digo nunca más este amor, nunca vendrá aquí y juntos y unidos iremos yo y yo. No es amor, esto es éxtasis, al entender que vendrías a mí. Vilma querida, no era mi intención herirte. He hecho muchas estupideces, he hecho muchas estupideces. El amor te hace hacer estupideces. Vilma jamás me perdonaría no haberlo intentado por última vez. Vilma Rocaplata, no puedo darte diamantes, ni rocaautos, ni cuevas talladas. Yo sí. Tan solo puedo darte al simplón de Pedro Picapiedra de Piedra Dura. Y el amor de mi corazón. Espero que te baste. Eso basta, eso basta. ¡Claro que no! Vilma, ¿quieres... ¿Quieres ca... ¿Quieres ca... Mamá, mamá, mamá? ¿Quieres un pelo? Vilma, ¿te casarías conmigo? ¡Es su última oportunidad! ¡Deténganme o los dinosaurios se extinguirán! ¡Cállate! Vilma, ¿sigo esperando? Sí. ¡No, no, no! ¡Ya va a la matrimonio! 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 ¡Ya va a la matrimonio!